Te regalo, te doy a la calle, te vas a ver la te regalo Asi no so que a mí te vas a ver la te regalo Arre, te vengo aquí, al vuelo que me va a volar Si me gusta me mía, te da de una fiesta a la meca Si pasas, si te da a la maría, te da de una fiesta a la meca Si pasas, si te da a la maría, te da de una fiesta a la meca